El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este viernes 1 de septiembre la tormenta tropical Lidia se localiza en tierra, sobre la península de Baja California, avanzando hacia el noroeste y sus desprendimientos nubosos continuarán afectando al occidente de México. Además, se prevén tormentas torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, así como precipitaciones intentas en Baja California, Sonora, Durango, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. De la misma manera, se esperan intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. La temperatura máxima que se prevé en las CDMX es de 23ºC y mínima de 13ºC. En el Estado de México, máxima de 21 grados centígrados y mínima de 10 grados centígrados. El reporte meteorológico es que Lidia se ubica a 25 millas, 40 kilómetros, al sur de Cabo San Lucas. Su centro pasará cerca o sobre la punta sur de la península de Baja California durante las próximas horas, y luego pasará a la península a través del viernes por la noche. Ante ello, el alcalde de AOME, Álvaro Ruelas Echave, reconoció que existe un estado de alerta, por lo que se puso en marcha el protocolo de atención y prevención para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse, sobre todo si existe la necesidad de desalojar a las familias que sufran afectaciones a consecuencia de los fuertes vientos y lluvia emergencia. Indicó que el número de emergencia 911 recibirá de manera inmediata cualquier reporte que se haga. Ante fuertes lluvias, mantente informado y elimina la basura del frente de tu casa, especialmente desechos que puedan tapar las coladeras. También identifica los refugios temporales que dispone la autoridad municipal. Ruelas Echave pidió tomar precauciones y atender cualquier llamado que hagan las autoridades. No hay clases. La CEPIC informa que este viernes primero de septiembre continúa la suspensión de clases en todos los niveles educativos de las escuelas de Sinaloa. Esta medida preventiva fue tomada en apego a las recomendaciones emitidas por el Comité de Protección Civil, que da un seguimiento puntual a las lluvias provocadas por la tormenta lidia en la entidad.